Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo del CSGO. Esta vez vamos a ver una partida en el mapa DUDE 2, las dos últimas rondas, con un final épico. Me hago un defuse que ni se lo creen. Bueno, y espero que os guste. ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nice! ¡Nice, duuude!